Sonia, Aitor, Iván, estamos a punto de conocer la decisión más importante de este concurso y es quién de vosotros tres va a ser el sucaldar y ganador. Bueno chicos, yo no sé si vosotros os imaginabais cuando empezasteis esta aventura que ibais a llegar hasta tan lejos, pero lo que estoy segurísima es de que no os imaginabais y nunca os imaginaríais los comensales de lujo que vais a tener hoy. ¡Olé! Podéis aplaudir si queréis, efectivamente. Bueno chicos, tenemos a Martín Verasategui, a Pedro Subijana y a Juan María Azag, nada menos, por supuesto que sí. Hola. Hola. Bien, encantada. Adelante. Mira que te mancho. Buenas. Hola, Iván. Aquí estáis los tres. Encantadísima. ¿Qué tal Martín? Hola. Hola, ¿qué tal? Bien. Ha ido todo. Suerte, ¿eh? Ha ido todo. Bueno, ha ido corté y todo, sí. Gracias, muchas gracias. Lo hacéis súper bien, hay torcho. La verdad, ha ido bien todo. Estáis a gusto. Están muy contentos Martín. Muy contentos de veros. Por lo menos sonriendo y... ¡Pues, un placer, un placer! ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? Va, no me gusta nada. Esto sí que es una sorpresa, mucha emoción. Bueno, me he quedado súper flipado. O sea, ya viéndoles ahí el mensaje que me he comentado, nos han mandado. Ha sido increíble. Tenerlos ahora aquí en persona es algo brutal. Martín, Pedro y Juan Mari han querido estar hoy con nosotros. Para nosotros es un auténtico lujo y queremos darle las gracias a los tres. Ya os dais cuenta que nos venían fenomenales, pero ojo, como seguimos y os admiramos un montón a los tres, pues nada, os tenemos que hacer felices y lo mejor era meteros un poquito de... Nosotros sí que os admiramos. Chispa y alegre. Ya te digo, sí, sí. O sea, la admiración creo que no está compensada. La madre que me parió, que yo soy un pringado que venía aquí a cocinar, me parece algo increíble. ¿Qué se siente con estar ahora aquí los tres ya en la última de las últimas? Bueno, yo personalmente yo hoy el día que más tranquilo he estado y que más centrado he estado porque lo he dejado fluir, quería sacar todo lo que tenía dentro y me he encontrado fenomenal, la verdad. ¿Tú qué haces en la vida? ¿En qué trabajo? Ahora estoy trabajando en una fábrica. ¿Pero de qué? Montando cargadores, es una fábrica de circuitos. ¿Trabajo duro? Trabajo duro, ¿eh? ¿Tú eres un crack, tú? Yo trabajo en una empresa, en una feria, haciendo acero. Yo también en una fábrica hacemos máquinas de soldadura y eso, haciendo todo tipo de cosas. Qué bien, pero estáis trabajando. Efectivamente, para ellos es un gran premio que estéis aquí, que vayáis a probar sus platos porque, bueno, queremos agradeceros, por supuesto, trasladaros nuestro agradecimiento por estar hoy aquí con nosotros, que es poner el broche de oro a esta edición de Su Caldari. Además, los tres sois patronos del Basculinari Center. O sea que, para nosotros, auténtico lujo. Chicos, tenéis comensales duros hoy. Oye, y sobre todo, enhorabuena a Su Caldari, ¿eh? Estoy nervioso, estoy nervioso, estoy emocionado. Es ahí un cúmulo de emociones, ¿no? Que no sé muy bien cómo expresarlas. Chicos, ¿estáis dispuestos para probar los platos? Uy, tenemos un hambre. ¿En qué orden los catamos, Ramón? Pues yo creo que lo suyo sería empezar por la verdura. Después vamos con el secreto y te adivinamos con el ciervo. Perfecto, pues tal cual están. Sonia, adelántate con tu panache de verduras con huevo a baja temperatura. Qué fenómeno. Es la misma fórmula, ¿no? Son dos platos iguales. Perfecto. Cuando queráis y como queráis, adelante. ¿Qué hacemos? ¿Picoteamos aquí o...? Hombre, ahora se te va a ir a dar, ¿no? Venga, pues. Vamos picoteando aquí o qué. Corto un poco todo. El caldito que tienes es el de la cocción de la verdura. He hecho un refri. Yo he tenido estoría, pero poquísimas. ¿Os han dado mucha calla, no? No, un poco, ¿no? Un poquito, un poquito. Un poquito. Bastante. Sonia, ¿qué se siente cuando tres grandes, como Juan Mari, Pedro y Martín, están probando tus platos? Pues nervios, nervios. Ellos dos están acostumbrados. Ellos dos los han probado muchas veces. Han venido sin merendar porque no dicen nada. Tienen hambre. A ver. Estamos probando el punto de cada cosa. Está buenísimo, Sonia. Gracias. Un grupo que estoy comiendo la comida que he hecho. Te ha cambiado la cara, ¿eh, Sonia? Ramón, hoy que vienen tus amigos, estás callado, chico. Nos has dado una guerra y ahora viene tu cuadrilla y tú, callado. Claro, como tú no has dado guerra, ¿verdad, Ander? Tú has estado formal, formal, carro. Ander, eh, no se amenazaba, ¿eh? ¿Este? Si no venís o saco tarjeta roja que no sé qué. ¿Qué te parece, Juan Mari? Está muy bueno. No dices nada. Sonia, para mí está impresionante. Gracias. Impresionante, muy bien, muy bueno. Y que esto lo haga alguien que no se dedica en cuerpo y alma a la profesión es de un mérito de no tener palabras para decirte. O sea, que habéis hecho un máster en cocina durante todo este tiempo, porque entre lo que habéis practicado, los cursos que os han dado, los que os han rectificado y tal y cual, es como... Han aprendido un montonazo. A mí me parece que está buenísimo. Bueno, pues muy bien, si no tenéis nada más que añadir, sobre el panache de verduras de Sonia, Sonia, puedes retirar los platos. Muchas gracias, ¿eh? Encantada, ¿eh? Orgullosa. Sí, muchísimo. Muy bien, me alegro mucho. Me alegro. Bueno, Aitor, es tu momento. Llévales los platos para que prueben ese secreto ibérico con ravioli de Sisaori. Bueno, lo primero, que es un placer teneros aquí y a ver si os gusta. Oye, tengo una pinta maravillosa para empezar. Venga, corto. Venga, no, no, coge un trozo, por nada lo mete a la gana. ¿Qué es lo que va a hacer? Corto, por la venta esa. Venga. El secreto es una pieza muy agradecida y muy sabrosa, con mucha beta de grasa y tal, muy jugosa. El cerdo ibérico, uno de los mejores productos del mundo. Sin duda ninguna, ¿eh? Bueno, la sensación que tengo es respeto absoluto y una sensación de humildad increíble, ¿no? O sea, me siento súper chiquitín, ¿no? Viendo a esa gente. Oye, Aitor, está buenísimo. Gracias. Y tenéis un mérito. Luego está en su punto, porque es una carne que hay que hacerla muy jugosa, hay que hacerla un poquito hecha, porque si no se seca, a pesar de que tiene toda esa grasa y todo, y está muy bien, está en su punto. Bueno, ¿cocináis en casa? Muchas gracias. Sí, sí. Hombre, ahora os va a tocar cocinar para los amigos, en la sociedad, en casa, hombre. Pero a gusto, a gusto. Qué bien, ¿no? Aquel mucho tiempo para cocinar no tiene por qué rema y ahora está a tope. ¿Dónde estás? En Zarao. ¿En Zarao? Y si hablamos del plato, ¿qué tal? Sí, no quería interrumpiros, pero básicamente... ¿Te ha gustado? ¿Qué es su punto? Me parece que el color, que esté caliente la carne, pero que tenga su juguito dentro. A mí me ha gustado mucho también, ¿eh? Estupendo. Pues, Aitor, puedes recibir el secreto ibérico. Hay que marcar la diferencia. Tú vas a Roma y manda el papa. Pues aquí mandáis vosotros, que estáis cuidando ellos todos los días. Bueno, pues nos queda por probar el plato del remero de Zarao, de Iván. Acércalo, por favor. ¿Di qué remas, Iván? Iván ha sido repescado. Y explícales lo que es. Ha sido repescado. Repescado, porque Iván en otra prueba no superó y entonces se tuvo que ir. Y después la organización le dio una posibilidad. ¿Oportunidad? ¿Oportunidad? Posibilidad es oportunidad. Y no me contestas. Hoy está contestando el tío, Ramón. No se te ocurra que vale la contestación. Hoy no sé qué tiene conmigo. Hoy le estás dando el día, Ramón. Me siento un privilegiado. Uno, por estar en la final. Y dos, porque al final los que van a probar mis platos son... O sea, estos que... Joder, es que no tengo palabras para describir a estos. Explícales qué es lo que has llevado a la mesa. Cuéntanos algo. Es un lomo de corzo con pan de cimo asado, un poquito de plátano y un jugo de... ¿De cacao? Un jugo de cacao. Y a ver si os gusta. Muy bien. Yo tuve también un cocinero remero, pero era de Oreo. ¿Y qué hacía mejor, remar o cocinar? Bueno, hacía un poco de cada cosa bien. Bueno, Oreo ha remado muy bien casi siempre. Hay que defender el deporte del remo, que es un deporte de aquí muy personal y muy sincero, pero nosotros con la donostierra, Jomari. Los tres estrellas Michelin de San Sebastián, la única ciudad del mundo que tiene tres estrellas, tienen que ir con la donostierra, hombre. Oye, ¿y el ciervo qué tal? El ciervo y vamos. Buenísimo. Se nota que eres remero, que eres un tío ahí con... Ha hecho como un talo, es que se hago. Pero esto, la masa, ¿qué es? ¿Una masa de pan, así me has dicho? Sí. Sí, de madura. Es como un talo. Ah, que está bueno. Que está bueno, ¿no, Juan Marín? Ese no te gusta, ¿no? No sé. Le gusta lo tuyo. Juan Marín, que Luis ha tenido con hambre, ¿eh? Oye, Pedro, Pedro, algo que decir sobre el lomo de corzo. Habrá que decir algo sobre el plato, la carne, la cosidad, la cocción, el color, el sabor, el olor. El corzo siempre es peligroso, ¿eh? Y el ciervo igual. Supongo que la próxima vez ya no te dejaré a otro jurado porque con este no hay manera de concentrarse en lo que hay que hacer. Bueno. Muy bien. Pues todavía nos queda pensar. Bueno, tenemos ahora que darle vueltas. Pues sí, ahora tenéis que valorar. Lo que sí os digo es que en Euskadi no ha habido un concurso de cocina no profesional y que tenga el nivel que ha tenido esta final, ya os lo digo yo, seguro. Por lo menos que haya estado yo en el jurado, nunca. Vamos, vamos a dejar hablando y debatiendo para que nos deis esta decisión que estamos todos esperando y nosotros nos vamos a ir, ¿vale? Muy bien. Les damos nosotros un aplauso a ellos tres. Gracias. Gracias.